En medio de una apresurada campaña de vacunación, Irán ordena un reconfinamiento por seis días ante los contagios de la variante Delta. Las restricciones inician este lunes y se mantendrán hasta el sábado 21 de agosto. Todos los comercios en todas las ciudades se verán afectados. Irán es el país más golpeado por la pandemia en Medio Oriente. Viene notificando un alza de infecciones desde junio y ya habla de una quinta ola. Gracias por ver el video.